El día de hoy me propuse encontrar 10 curiosidades de Brockhaven Las curiosidades en sí son cosas que están ocultas o misteriosas acerca de una cosa Así que estaremos encontrando esas cosas ocultas dentro del juego Una curiosidad que ustedes muchos conocen o conocerán Si ustedes le dan al icono del carrito y sacan un caballo O sea, ya tiene sentido ya Un carro o un caballo, pero bueno Ustedes antes de subirse escriben la palabra wolf Y luego le dan click para montar el caballo Van a ver cómo se van a buggear O sea, yo literalmente eso yo no sé qué onda ¿Saben qué es lo más chistoso de andar así? Lo más chistoso es que mira, pueden escalar O sea, esta cosa salta el doble Por el momento recién había encontrado una curiosidad de las 9 que me faltaban Pero ahí seguía yo investigando en cada rincón Y así fue como con esa curiosidad fui buscando de una en una yo mismo Curiosidad tras curiosidad hasta que las encontré todas Otra de las curiosidades que seguro ya se lo saben Esa letra que está allá atrás, la que dice M-O Ahí no iba una H, ahí iba una O Recién me doy cuenta de eso Llegué al punto de pedir la ayuda a una chica del server Y así estuvimos en búsqueda de más curiosidad A este punto llegaba más de 5 curiosidades Pero aún me quedaba el resto Esperaba encontrar el resto con la chica Y eso fue lo que hice La seguí hasta que me mostró varias de las curiosidades que ya no recordaba Como la que se encuentra debajo de la piscina En donde hay una especie de túnel todo tenebroso Otra es la del libro rojo para desbloquear el portal que se encontraba en la biblioteca Hasta que me llevó a un apartamento para desbloquear más curiosidades Pero que no recordaba ninguna Hasta que decidí por mí mismo seguir encontrando las 3 que me faltaban La primera estuvo fácil ya que era el paraíso secreto de la agencia Y la otra era el cajero que había en el banco de Brockhaven Llegamos a la última curiosidad faltante Y decidí poner la casa con piscina grande Que obviamente era otra curiosidad Pero lo verdaderamente misterioso estaba debajo de la casa Pueden ver que es un bastante lugar amplio con silla Parece como una especie de ritual Que ya lo veremos más adelante Y mira aquí un chabón que me está mirando con toda la gana de matarme Fue así como completé todas las curiosidades Empecé a jugar el juego de Among Us Pensé que iba a ganar pero me mataron